Hola y bienvenidos a un nuevo video de Tutovip, colectividad al alcance de todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de Java. Este complemento o este plugin aún se sigue utilizando dentro del portal del SAT. Claro, en menor medida comparación de años anteriores, pero bueno, aún sigue siendo dependiente el portal del SAT de este plugin. Se está actualizando, pero bueno, a la fecha aún sigue utilizándose en ciertos apartados. Por ejemplo, en servicios internos del SAT o cuando ustedes ingresen a un apartado, algo muy importante, que les aparezcan los botones para buscar, ya sea su .ser, su .key y ustedes de clic en los botones y estos no tengan una reacción o parece que no sirvan, es porque requieren utilizar Java y en ese momento quizá no lo tengan instalado o sea también un problema del navegador, de un problema con la versión que ya no es compatible. Entonces, correcto, lo que aquí tendríamos que verificar es tener, si tenemos Java instalado, en caso de que ustedes no los tengan, tendríamos que descargarlos y activar el complemento. También se ocupa para cambio de domicilio y, por ejemplo, el portal de ley antilavado, que también para iniciar sesión se requiere. Entonces, tenemos que tener Java instalado. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, es muy simple, vamos a entrar a la página de Java, que es java.com, una liga bastante corta y bastante fácil de acceder. En esta página lo que vamos a hacer nosotros es descargar la última versión. ¿Por qué la página de Java? Porque en esta página siempre vamos a descargar la última versión, a excepción de, por ejemplo, cambio de domicilio, que requeriríamos una versión que no sea, por ejemplo, al día de hoy, 26 del 6 del 2017, que es la 131, es la última versión, Java 8 Update 131. Entonces, ahí nosotros lo que tendríamos que hacer es trabajar con una versión que no sea la 131 y que sea una, pues, anterior. Aquí vamos a dar clic en aceptar e iniciar descarga gratuita. Nos va a descargar un setup bastante ligero. Con ese setup, una vez que nosotros lo ejecutemos, vamos a... Disculpen por todas esas ventanas. Va a comenzar, disculpen, la descarga en sí de Java. Aquí vamos a dar clic en instalar. Yo en este momento, pues, no tengo Java instalado. Y una forma de que ustedes puedan verificarlo sin tener, por ejemplo, que acceder a panel de control es dirigirse, por ejemplo, en cuanto a Mozilla, complementos, y situándonos, por ejemplo, en plugins. Aquí nos debería de aparecer nuestro complemento de Java TM Platform S8U131, por ejemplo. También, algo muy importante, si solo les aparecieran aquí tres complementos y no pudieran visualizar más, ojo, algo muy importante, quizá ya tengan una versión que ya no es compatible a partir de la versión 52. Y posteriores, ya no son compatibles los complementos en Epapi, que incluyen Java, Silver, Light, Flash, entre otros complementos. Por ejemplo, voy a hacer rápido en la aclaración. Y, bueno, aquí vamos a quitar, no vamos a establecer Yahoo, tampoco me gusta este motor de búsqueda. Bueno, aquí ya está empezando la instalación. Por ejemplo, la versión, algo muy importante. Para verificar la versión en las tres líneas, dirigiéndonos al signo de interrogación, yo tengo la versión ESR de desarrollo, la versión 52, por lo tanto, yo puedo dar clic en buscar actualizaciones y no pasa nada, no se me va a actualizar jamás. Y tengo la versión 52, que en teoría está ya no es compatible, pero bueno, hasta la versión 53, disculpen si es algo enredado, pero la versión 52 y 53 ESR de versión de rama de desarrollo, aún pueden activar los complementos en Epapi, en pocas palabras, activar Java y Silverlight. A partir de la versión 54, ya esta opción ya no es viable, porque aunque tengan esta versión ESR, ya los complementos ya no aparecen. Entonces, versión 52 y 53 pueden realizar esto. Y si ustedes tuvieran una versión anterior, para no dirigirnos acerca de Firefox y se les vaya a actualizar, quizá nos vamos a información para solucionar problemas y ahí ustedes van a poder verificar qué versión tienen. Por ejemplo, en esta tabla que nos aparece, yo tengo la versión 52.2.0 y tengo habilitados los complementos porque está en rama de desarrollo, que es ESR. Por ejemplo, a ustedes les aparecería como la palabra RELEACE. Yo lo tengo como ESR, por eso tengo los complementos habilitados. Mientras ustedes tengan la versión 51 o inferior, pueden trabajar perfectamente. ¿Correcto? Entonces, aquí está terminando la instalación, ya falta bastante poco y al igual que, por ejemplo, como hicimos con Silverlight, una vez que nos arroje esta ventana positiva de que Java se ha instalado correctamente, vamos a poder ya trabajar con el SAT. Por ejemplo, vamos a salirnos completamente, cerrar y vamos a acceder. Esto es para que, bueno, de igual manera, pues detecte el complemento de Java nuestro navegador de Mozilla. Para ello, nos dirigimos al menú y nos dirigimos a complementos del lado izquierdo en Plugins, muy importante. Y aquí nos va a aparecer Java Deployment Toolkit. Este no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo como aparece. Preguntar para activar y Java TM Platform SE8U131, que es la última versión, como indico en el video, en la fecha de hoy. Bien, más adelante puede ser la versión 9 o, bueno, sea distinta. En Preguntar para activar, vamos a ponerlo como siempre activo. Me gusta ponerlo como siempre activo, aunque realmente no es necesario. Ingresamos a una página del SAT, independientemente cual sea, por ejemplo, a Ley Antilavado, que, pues, se presentan también problemas para ingresar, ya que requiere Java. Damos a Sistema, Acceso por Firma Electrónica. Y, bueno, aquí, por ejemplo, ya estamos en Buscar Certificado. vemos que nos aparece esta ventana. Por desgracia, por desgracia, Ley Antilavado, pues, realmente no se ha actualizado. Entonces, voy a hacer un video para cómo activar o cómo acceder de manera correcta a Ley Antilavado. Por lo pronto, vamos a poner otro ejemplo más rápido, porque eso me va a llevar un poco de tiempo y tampoco no quiero alargar más el video. Vamos a Servicios Internos del SAT, por ejemplo. y vamos a dar clic, por ejemplo, en Buscar. Vamos a esperar y, bueno, de igual manera nos manda Aplicación Bloquea por la Seguridad de Java. Realmente hay más trámites, pero tengo que ingresar a, por ejemplo, a Bosón Tributario y es lo que no quiero. Vamos a Configurar. Configurar Java. Cómo saltar esta ventana. Realmente es bastante sencillo donde dice Ubicación tendríamos que agregar esa ubicación a editar lista de sitios. Por ejemplo, esta es la ubicación. Vamos a copiarla. Es la misma que dice aquí Ubicación. Entonces, damos clic en Aceptar. Agregar. Control-C. Control-V. Damos nuevamente a Agregar. Aceptar. Ya nos apareció. Y Aceptar nuevamente. Espero que nos permita el acceso. Por eso no quiero restaurar el navegador. Vamos a volver a dar clic. Bien, nos manda otra ubicación. Voy a pausar un momento el video. Rápidamente. Estoy de regreso. Ya copié la liga. Igual, Control-C o Control-X. Y en Panel de Control... Damos clic en Aceptar. En el Panel de Control, por ejemplo, nos vamos nuevamente a editar lista de sitios. Agregar. En verdad es un rollo esto de Java. Es bastante... No complicado, pero sí es un poco más tedioso agregar estas ligas cuando nos llegue a bloquear. Vamos a esperar. Ojalá ya no nos bloquee nada. Perfecto. Aquí damos clic en Ejecutar. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Esto, claro, lo hicimos en Morsi de Firefox, pero bueno, en Internet Explorer de igual manera no habría ningún problema. Espero que les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad. Déjenme un comentario si les sirvió y nos vemos hasta la próxima.